La pelea es partada a tres minutos, tres minutos. Preparándose, David León, en Collores, y Carlos Río, en Capul. Preparándose. Preparándose, David León, en Collores, y Carlos Río, en Capul. Preparándose, David León, 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 en Capul. Gracias. 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 Sí. Ahora, haz el cuadro, ¿no? Dale ahí, ah, otra vez. Ya, dale ahora, para atrás. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.